Hoy es viernes 30 de septiembre y esta es la información más relevante ocurrió en Michoacán durante las últimas horas. En Apatzingán confirma la fiscalía que madre e hija asesinadas habrían sido secuestradas el pasado lunes. Apatzinguenses salen a las calles para exigir justicia por la mujer y su hija secuestradas y ultimadas. En Jacona con armas largas atacan a motociclistas, hay dos muertos y dos heridos. Y en Álvaro Obregón hallaron una cabeza humana en cincimeo. Arrancamos con información. La información lamentable ocurría en Apatzingán. De manera cobarde delincuentes asesinaron a una mujer y a su hija de tan solo 8 años de edad. Sus cuerpos fueron hallados, pues ya, con un avanzado estado de descomposición en un terreno baldío. Las víctimas habrían sido privadas de su libertad el pasado lunes. Sobre el secuestro y homicidio de una madre y su pequeña hija en Apatzingán, la Fiscalía General del Estado informó que ha iniciado carpeta de investigación con relación al hallazgo de los cuerpos sin vida de una mujer y una niña. La dependencia estatal indicó que tras recibir el reporte del doble homicidio al personal de la unidad especializada en escena del crimen, se trasladó a la calle 3 Qualcommán de la colonia Bugambilias para llevar a cabo las actuaciones con relación al caso. En algún lugar, la triada investigadora realizó levantamiento y traslado de los cuerpos de Montserrat, de 29 años de edad, de su pequeña hija Janet, de 8 años. Al servicio médico forense a simple vista presentaban huellas de violencia. En el sitio se realizaron actuaciones en materia pericial de sus diferentes disciplinas, en coordinación con unidad especializada de combate al secuestro en virtud de que existen indicios de que las víctimas habían sido privadas de su libertad el pasado lunes. Se pudo conocer que en un primer momento el secuestro fue reportado a través de redes sociales y no fue sino hasta el miércoles anterior, luego de haberse realizado el pago para su liberación cuando se denunció el hecho ante las autoridades. Sin embargo, por la rigidez que presentaban los cuerpos se presume que para ese momento ya habían sido asesinadas por sus captores. Este crimen conmocionó tanto a la ciudadanía, principalmente en Apatzingán, que de noche salieron a manifestarse. La exigencia es la misma, justicia y piden seguridad. Luego de que se confirmó el asignato de una mujer y su hija, quienes fueron secuestradas en días pasados, habitantes de Apatzingán se organizaron en redes sociales para manifestarse y exigir justicia por el crimen. Cientos de apatzinguenses, la mayoría con ropas blancas, salieron del monumento a Lázaro Cárdenas, algunos caminando, otros tantos en sus vehículos o motocicleta. Se trasladaron hasta el edificio de la alcaldía para solicitar justicia. Así mismo señalaron que aunque no conocían a Montserrat y a su pequeña hija Janet, el sentimiento de hipotencia y coraje ante lo ocurrido los hermanaba con los presentes. Aún con el desconcierto por la noticia y en algunos casos incredulidad de que alguien fuera capaz de arrancar en tajo la vida de dos personas, los apatzinguenses se unieron a la misma exigencia, dar con los responsables. Informo para R113, Javier Magaña. Sin embargo, pues no es el único hecho de violencia ocurrido durante las últimas horas. Nos vamos a Jacona. Con armas largas atacaron a varios motociclistas. Hay dos muertos y dos heridos. Un ataque perpetrado con armas largas en contra de un grupo de motociclistas en Jacona dejó como saldo dos muertos y dos heridos. De momento se ignora el móvil del atentado, según informaron las autoridades. El hecho se registró sobre la avenida Madero, esquina con la calle Jiquilpan de la colonia Lomas de San Pablo, a unos metros del Templo de Cristo Rey, hasta donde se dieron cita policías municipales, militares y guardias nacionales para otorgar ayuda. También arribaron los paramédicos de Protección Civil Municipal. Ellos confirmaron el deceso de Luis Alberto G., de 20 años de edad, y de Salvador P., de 18. Asimismo, auxiliaron a Guillermo H., de 17 años, vecino de la colonia El Alejandreño. Él fue canalizado un hospital. Más tarde, los uniformados fueron notificados de que a uno su coño privado había llegado por sus medios el joven Juan Pablo A., quien también resultó lesionado durante la agresión. Personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen arribó a la área de intervención y se encargó de realizar la recolección de indicios y de testimonios para integrar la carpeta de investigación. Cabe señalar que en el sitio se aseguraron en total cinco motocicletas. Por último, los cadáveres fueron subidos a una ambulancia de uso forense y enviados a la morgue de la ciudad de Zamora para la práctica de la necropsia respectiva. En tanto, en el municipio de Zamora, una mujer y su hijo menor de edad fueron baleados. Lamentablemente ya murió, el menor quedó herido. Una joven mujer perdió la vida mientras que su hijo resultó lesionado en un pie al ser atacados a balazos en entrada a su domicilio por delincuentes que, tras perpetrar el crimen, huyeron en un auto negro. La agresión fue reportada en la calle Miguel Regalado, esquina con el camino Linda Vista, de la colonia Miguel Regalado, en la ciudad de Zamora, zona que fue resguardada por elementos de la Policía Municipal y Guardia Civil. Para médicos de rescate fueron quienes confirmaron la muerte de Josefina M. Ella tenía 22 años de edad y le otorgaron los primeros auxilios al menor José de Jesús de 7 años, el cual fue internado en un osocomio local. En cuestión de minutos llegaron los expertos de la unidad de servicios periciales y escena del crimen, mismos que procesaron el área de intervención y embalaron seis casquillos percutidos, calibre 9 milímetros. Al final, trasladaron el cadáver a la morgue local. Esta mañana, en Morelia, fue localizado un cráneo humano ligado en unos sendadíos. Un cráneo humano fue localizado por unas personas en un predio de la Colonia Supremo Tribunal de Ario, justo a un costado de una brecha que conduce a La Ciénaga, esto en la zona poniente de Morelia. El hallazgo ocurrió la mañana de este viernes. Fue reportado número de emergencias 9-11. Al lugar acudieron eventos de la policía, mismos que tras confirmar la situación, delimitaron el perímetro. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado fue alertada sobre el caso y le recomendó las primeras investigaciones a sus especialistas. Agentes y peritos criminalistas arribaron a este lugar, procesaron escena y trasladaron la calavera a las instalaciones del Servicio Médico Forense para los exámenes correspondientes. Por otro lado, en Álvaro Obregón, junto a las vías del tren, fue encontrada una cabeza cercenada. Una cabeza humana fue encontrada a un costado de unas vías férreas en un sitio de Álvaro Obregón. El hecho ocurrió en la población de Cincimeo. Personas que realizaron el hallazgo, reportado a la policía local, inmediatamente unos oficiales acudieron al sitio y corroboraron la situación. Resendió que la cabeza pertenece a una persona del sexo masculino, su identidad hasta el momento es ignorada. Los uniformados, acordonados en el área, avisaron a la Fiscalía General del Estado. Posteriormente, expertos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen arribaron a este lugar e iniciaron las averiguaciones correspondientes. La extremidad cefálica fue trasladada a la morgue para los estudios respectivos. En Uruapan, en la Colonia La Quebradora, un motociclista salió por cena ultimado a tiros. Delincuentes armados asesinaron a tiros a un motociclista en la Colonia La Quebradora ubicada al poniente de la ciudad de Uruapan, siendo ignorado el probable móvil del crimen. Se supo que el agraviado salió de su domicilio para ir a comprar cena en un negocio de la zona, y cuando regresaba sobre la calle Agave Azul, fue interceptado por empistolados, comenzaron a disparar en su contra y enseguida huyeron. Al escuchar las detonaciones, algunos vecinos pidieron ayuda al número de emergencias, acudiendo paramédicos que intentaron auxiliar al masculino lesionado, ya que presentaba al menos cinco impactos de proyectil, pero lamentablemente ya carecía de signos vitales. El crimen desató un fuerte despliegue de elementos de la Guardia Civil en busca de los atacantes, sin embargo no se obtuvieron resultados positivos en su localización. Agentes y peritos de la unidad especializada en escena del crimen emprendieron la correspondiente recolección de indicios y de testimonios para posteriormente trasladar el cuerpo en calidad de desconocido al servicio médico forense. Un operativo coordinado entre la Fiscalía General del Estado y la Guardia Nacional fueron tenidas cinco personas presuntos secuestradores, la víctima fue liberada. Como resultado de una acción operativa llevada a cabo por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en coordinación con la Guardia Nacional, fueron detenidas cinco personas presuntas responsables en el delito de secuestro agraviado, hechos ocurridos en el municipio de Jacona. Se trata de Gilberto N, Carlos Ulises N, Félix Ángel N, Juana Karen N y Elba Adriana N, quienes de acuerdo con los datos de prueba que forman parte de la investigación, el pasado 25 de septiembre privaron de la libertad a un hombre. El día en cita, la víctima se encontraba afuera de una tienda de abarrotes ubicada en la Colonia Arcoiris, en el municipio de Jacona, cuando fue sorprendido por personas armadas que lo amagaron y lo despojaron de sus pertenencias, además de obligarlo a subir a una motocicleta en la que fue trasladado al lugar del cautiverio donde los presuntos responsables lo golpearon. Posteriormente, y derivado de una denuncia ciudadana, personal de ambas instituciones implementaron un operativo en una vivienda de la calle Eucalipto, en la Colonia Bosques, mismo que dio como resultado la liberación del hombre y la detención de Gilberto N, Carlos Ulises N, Félix Ángel N, Juana Karen N y Elba Adriana N. Los tres hombres y las dos mujeres fueron presentadas ante el órgano jurisdiccional que en próximas horas habrá de resolver su situación legal. Informo para Red 113, Javier Mogañal. Queridos amigos, de esta manera hemos llegado al momento de hacer una pausa. No se despegue y ya volvemos con más información. Yo sí jalo a transformar Michoacán. Participa en la consulta juvenil del 25 de agosto al 30 de septiembre y manifiesta tu opinión sobre temas relacionados con derechos sexuales y reproductivos, uso de marihuana, inclusión, medio ambiente y más. Hazlo en línea, asiste a los foros o ubica los módulos y brigadas de consulta. Ingresa a www.michuacan.gov.mx. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Para un día increíble y lleno de aventuras con tu familia y amigos, visita el Parque Rancho Viejo en Los Azufres. Contamos con albercas, jacuzzi y chapoteaderos con aguas termales. Además de cuarto de vapor, cuarto de masaje, cabañas, zona de camping y tirolesa. Reserva al 786-1049-102. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Gracias por continuar con nosotros. Ahora otro tipo de información. Que no queden impunes los delincuentes y que cada día tengamos menos feminicidios. Si lo sentenció la diputada Daniela Los Santos, esto en el marco ya del aumento de penas a los feminicidas. Al razonar a nombre del Grupo Parlamentario del PRI voto a favor, la diputada Daniela Los Santos enfatizó que el objetivo de las reformas al Código Penal en materia de feminicidio es que nunca más los delincuentes queden impunes y cada vez tengamos menos feminicidios. Desde la máxima tribuna del estado, conceptualizó que ustedes recordarán que hace algunos meses aprobaron una reforma constitucional para incrementar la pena máxima que se puede imponer en el estado de Michoacán, la misma que era de 50 años y que pasó a 60 años a propuesta del gobernador del estado. Agregó que esa iniciativa del Poder Ejecutivo venía acompañado con una serie de reformas al Código Penal en materia de feminicidio para que además de incrementar la pena, se modificaran las causales vigentes que actualizan este delito. Más de 920 millones de pesos invertidos en programas, obras y acciones para la región oriente, informó el gobernador en su informe regional en Ciudad Hidalgo. El gobernador, Alfredo Ramírez Bedoya, presentó su informe de gobierno en Región Oriente, donde rindió cuenta ante la población sobre las obras, acciones y programas estatales, que en suma representan una inversión superior a los 920 millones de pesos en esa zona, tras ratificar su compromiso con el desarrollo de esta región, el mandatario destacó la recuperación turística en el país de la monarca con una cifra récord de 195 mil visitantes en lo que va de su gobierno, a través del trabajo realizado en los pueblos mágicos Angangueo y Tlopojagua para el mejoramiento de la imagen urbana e impulso a la promoción turística. En materia de desarrollo social y económico para los pobladores, informó que se han otorgado 469 créditos de cifinancia y 426 toneladas de fertilizantes para el campo, generando una derrama económica superior a los 25.6 millones de pesos para la región, mientras que en comedores comunitarios del DIF, aparatos auditivos, auxiliares y despensas, se han beneficiado 59 mil 802 habitantes. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya enfatizó que gestionará apoyo de la federación para modernizar la carretera Zitácuaro-Huetamo-San Lucas, abandonada por las anteriores administraciones. Durante el informe regional de Tierra Caliente realizado en Huetamo, el mandatario compartió el interés del gobierno de Michoacán para que las vías de comunicación se encuentren en óptimas condiciones por seguridad y desarrollo económico productivo. Refirió que entre los avances del primer año de actividades de la Administración Pública Estatal está la rehabilitación de carreteras como la de Huetamo-Churumuco, donde se invierten 50 millones de pesos. No ha sido fácil, teníamos dificultades inmensas en el tema económico de seguridad y de infraestructura, pero se ha logrado superar junto con los municipios y los ciudadanos, comentó. Firman Alfonso Martínez y Fundación Paz Convenio para Erradicar el Abuso Sexual Infantil El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, reizó la firma de convenio de la Fundación Paz, la cual busca implementar estrategias y actividades dirigidas a la divulgación, promoción y respeto a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes para evitar su vulneración a la par de fomentar una cultura de prevención y atención de abuso sexual infantil. Lo anterior al marco de la conferencia de ciberacoso impartida por la senadora Josefina Vázquez Mota, en compañía de diversos ponentes, entre ellos el representante de la Fundación Paz, Eduardo Cruz Moguel, respectivamente, a quienes el alcalde agradeció por compartir información de suma relevancia y que abona de manera importante a Monelia para poder lograr que niños, niñas y adolescentes vivan en paz, informó para el 113 Javier Magaña. En Zitácuaro se compromete a Tonio Ixtláhuac para apoyar a familias de migrantes zitacuarenses. Con el propósito de apoyar a las familias de ciudadanos que decidieron salir de Zitácuaro en busca de mejores oportunidades en Estados Unidos, el presidente municipal, Juan Antonio Ixtláhuac, y la secretaria del migrante firmaron un convenio de colaboración del programa Reencuentro Familiar, REFAMI. En el acto protocolario, el presidente municipal destacó que se implementarán esquemas de beneficio de las familias que tienen años sin reunirse con sus consanguíneos, por lo que apoyarán los trámites de visas para adultos mayores con recursos para los traslados a las citas consulares. Se trata de humanizar al gobierno de Zitácuaro, buscar la forma de reunir a nuestros paisanos con sus familias de este lado del continente. Nosotros como municipios seremos parte importante en este proceso de reunificación y apoyaremos con recursos para que nuestros ciudadanos con familia en Estados Unidos logren ingresar al vecino país y reencontrarse con sus seres queridos, resaltó Antonio Ixtláhuac. La titular de la secretaria del migrante, Brenda Fraga Gutiérrez, indicó que se trata de un programa al que se han sumado otros municipios como parte de la agenda común en beneficio social. El gobierno de Michoacán avanza en el impulso al fortalecimiento de las habilidades y capacidades de las y los empresarios del Estado a través de servicios de capacitación y asistencia técnica totalmente digitales impartidos por Nacional Financiera Nafin. En este primer año de gobierno, el Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán Sifinancia estableció la firma de un convenio con Nafin con el objetivo de implementar una comunidad de capacitación en línea para las micro, pequeñas y medianas empresas ni pymes alojadas en la plataforma www.nafintecapacita.com. Informa para el 113 Javier Magaña. La ansiedad y la depresión, trastornos que más atiende el sector salud del gobierno de Michoacán. La ansiedad y depresión son los trastornos más atendidos por el gobierno de Michoacán a través del Programa Estatal de Salud Mental, el cual ha otorgado durante el 2020 un total de 11.774 consultas en el Hospital Psiquiátrico Morelia José Torres Orozco. Los padecimientos más detectados son el del trastorno mixto de ansiedad y depresión con 1.692 consultas, seguido de la esquizofrenia paranoide con 899 atenciones médicas. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Michoacán, en el año han sido atendidos con depresión y ansiedad 248 pacientes nuevos y 1.444 subsecuentes, mientras que en el caso de la esquizofrenia han sido 35 nuevos casos durante el 2022 y 864 subsecuentes. Informa para el 113 Javier Magaña. Queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final del espacio informativo. Les agradecemos el poder su atención. Mañana tenemos una cita a las 3 de la tarde, la señal de Canal 6 de Telecable. Repetición 8 de la noche para su resumen informativo semanal. De igual manera lo invitamos a que nos acompañen a diversas redes sociales de Red113. Así nos encuentran como Red113 en Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Yo soy Marcos Morales, les deseo que tengan todos una excelente noche. Gracias por ver el video.